Diga Irene, ¿cómo estás? ¿Este look? No lo sabemos. No sabemos muy bien qué significa esta colita que me sale de la cara tan bonita. Escucha, Nacho, llevo diciéndome muchos días que te mando este vídeo, soy un total desastre y te pido, perdón, pero te mando un besazo enorme y muy muy feliz año. ¡Mua! ¡Bella!